Salitreras del Recuerdo Y esta obra entonces se basa en aquellos elementos que tienen la identidad de un personaje muy importante que se llama el Pampino Todas las personas que se fueron a trabajar a la Pampa Salitrera desde el sur, desde la zona central y por supuesto mineros del norte chico llegaron a la Pampa Salitrera y trabajaron durante casi 100 años de explotación de este hermoso paraje como es la Pampa y el Salitre Señoras y señores, quiero que se remonten a aquella época donde existía, como digo, la identidad cultural llamada el Pampino Este gran personaje que se enfrentó con la muerte a través de sus oficios, de sus trabajos y por supuesto que también con sus mujeres y sus niños En esta primera parte, en 40 minutos, vamos a ver, vamos a oír y vamos a escuchar lo que pasó en la Pampa Salitrera del norte chileno ¡Gracias! 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 Es la verdad de un sueño, eres canquilera, madre, eres costurera, niña, eres libertad, eres la bandera, eres compañera, eres la mujer panquina. Eres canquilera, madre, eres costurera, niña, eres libertad, eres la bandera, eres compañera, eres la mujer panquina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.